Necesitamos nueva legislación, nueva constitución, nueva constitución, compañeros. Este Congreso solo se necesita a ver problemas comérciosos, problemas que la pueblo no le interesa, el problema de la institución, el problema de la elección, el problema de la elección, no es el problema de la elección, el problema de la elección, el problema de la elección de las reglas que permitan el desarrollo, el desenvolvimiento de nuestra patria. Es el problema de la educación a través de las leyes, es el problema de la salud a través de las leyes, es el problema de la facilidad a través de las leyes. Este es el Congreso, es el de la elección de las leyes. Deberíamos solamente a ver problemas comérciosos, no es el problema de la elección, no es el problema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.